Durante la presentación de sus propuestas de infraestructura para el desarrollo en Boca de Río, en Veracruz, este lunes 1 de abril, la candidata presidencial de la alianza opositora Xochitl Galvez Ruiz aseguró que de ganar las elecciones, su gobierno no utilizará al Congreso de la Unión para destruir a las instituciones. Al presentar su proyecto, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México denunció que el Plan C que propone Morena y su candidata Claudia Sheinbaum significará destrucción del país, razón por la cual planteó el Plan X, con las intenciones de fortalecer a las instituciones y poner fin al presidencialismo. Nosotros no vamos a usar el Congreso para destruir al país, nosotros no queremos destruir la democracia. Nosotros creemos en la división de poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, creemos en los organismos autónomos como el INAI para que obliguen a los gobiernos a ser transparentes, en el IFT, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, en la COFESE, todos estos organismos que han hecho que el país tenga mayor rumbo y que hoy se encuentran amenazados por la candidata de Morena, que quiere el Plan C, pero el Plan C es para destruir, no para construir. Resaltó que su plan propone establecer un gobierno de coalición que reúna los mejores perfiles, sin importar filiación político-partidista. Es un plan que gobierna para todos y es un plan que pone fin al presidencialismo. Voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres, lo digo claramente. Este es un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Es un proyecto que va a sumar a ciudadanos de todas las visiones sociales de nuestro país. Además, reitero... Ya me gustó, lo vamos a votar con el Plan X, porque además el Plan X une, son dos líneas que se cruzan y hay un centro. Sí me parece que ningún país puede salir adelante con odio, con división. México lo que necesita es una gran reconciliación y mi compromiso es que una vez que estemos en en el Congreso, los propios diputados de Morena van a votar a favor de muchas de las propuestas que yo voy a hacer. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.